Música El emis 7 de los 12 años de edad Gracias a mi padrino que ahorita es mi entrenador Ya llevo 7 años entrenando Y bueno, me ha ido muy bien hasta ahora para yo Cuando cumplí la mayoría de edad Por ejemplo a los 12 ya le dije a mi padrino Que quería empezar Lo que más me gusta es el emis Hacer el emis Las sentadillas Me motiva En realidad todo me motiva Me gusta hacer todos los ejercicios Pero lo más me gusta es el emis Ahorita me siento muy motivada Al saber que estoy en la ruta de calma Estoy entrenando cada día más fuerte Motivándome para poder Poder no ganar medalla Y salir bien ¿Bien? Me siento muy bien motora Me siento mal Saben que voy a calma Poder no ganar medalla Gracias por ver el video